Por ahí dejé la botella donde me bebi tu amor Si alguien se quedó con ella, yo no sé pa' qué la quiere Ya me tomé lo mejor El mundo es una cantina tan grande como el dolor Me diste copas de besos, luego serviste desprecios Yo te pagué con traición Las cartas de la baraja tienen mucho parecido con algunas de la gente Tú eres la sota de copa, muy bonita cantinera Pero se te van los clientes Camino ya recorrido No debe volverse a mirar Oye bien lo que te digo Árbol que nace torcido No te endereza jamás Un cielo lleno de nubes No deja pasar el sol Y ese amor que yo te tuve Con tanto orgullo que tienes No te llegó al corazón Las cartas de la baraja Tienen mucho parecido con algunas de la gente Tú eres la sota de copa, muy bonita cantinera Pero se te van los clientes Nunca sea la sota de copa, muy bonita cantinera Y ese amor que yo te quiero